La creación de nuevos observatorios fue posible gracias al trabajo realizado por las municipalidades y las instituciones del Estado presentes en los territorios. A continuación, el ingeniero Mario Flores, coordinador del Observatorio Municipal de Usultá, dará las palabras de bienvenida a este evento. Gracias. Para que los observatorios funcionen, se necesita de muchas cosas más. Identificar hechos de violencia, coordinar con instituciones de fuentes de información, analizar información, recomendar medidas preventivas y dar seguimiento a las mismas implementadas por los consejos municipales. Y así también las instituciones que trabajan en prevención de violencia de todos los municipios. Todo esto se ha venido a hacer en nuestro municipio de Usultá en el año 2014. Con el liderazgo de Osair y los alcaldes se han involucrado a jefes policiales, fiscales, médicos forenses, directores de hospitales y unidades de salud. Se ha validado e integrado la información y se ha utilizado para mejorar la coordinación en el trabajo preventivo con éxito. También hemos visto cómo se ha reducido la incidencia de robos, hurtos y todo tipo de delitos que se han visto en el centro de nuestra ciudad. La información ha servido estratégicamente también para diseñar el sistema de videovigilancia que ahorita se ha implementado en nuestra ciudad, reduciendo drásticamente los hurtos, robos en el centro del municipio. Sin duda ha habido obstáculos en ese camino. No siempre se tiene toda la información que queremos, pero estamos trabajando en eso y explorando nuevas formas para obtenerlo. Tenemos que ser creativos para recolectar la información, no solo sobre delitos, sino también sobre factores de riesgo y faltas a la convivencia social. Estamos en una situación ventajosa en relación al pasado. Ahora en los observatorios cuentan con un sistema que es una herramienta de trabajo muy útil para procesar la información. Hace más de tres años realizamos esta tarea difícil de empezar a recolectarla. Hubieron muchos hincapiése, pero todo gracias a Dios se ha venido preparando. En mi caso personal, esta experiencia ha mejorado mi perfil profesional. He aprendido el manejo de una nueva herramienta tecnológica que me vuelve mucho más competitivo y me posiciona mejor frente a las exigencias de mi institución y de mi municipio. He podido observar cómo las instituciones van desarrollando mejor cada vez ese proceso. Es un esfuerzo digno de desacar, ya que sin ellos no se pudieran llevar a cabo. Falta mucho por hacer todavía, pero poco a poco vamos subsanando todas esas pequeñas cosas que nos van obstaculizando el camino para tener un desarrollo mejor en este sistema. Deseo agradecer a USAID en representación de los coordinadores de observatorios de los 20 municipios, ya que estamos trabajando con un sistema estandarizado y una plataforma amigable que nos permita contribuir eficazmente a prevenir la violencia. Seguiremos recolectando y procesando la información de manera inteligente. Estoy seguro que con mucho orgullo, todos los coordinadores de observatorios aquí presentes podemos decir, misión cumplida. Que Dios nos bendiga a todos y recuerden, la información es una herramienta estratégica para prevenir la violencia. Muchas gracias. Hoy las municipalidades cuentan con una herramienta más para prevenir la violencia, gracias a la información disponible en el sistema de observatorios. En este momento les presentaremos un video que muestra el sistema. La información es útil, útil para la prevención, útil para quienes saben procesarla y más aún, útil para prevenir la violencia y mejorar la convivencia. Sin información, primero no se ve reflejada la realidad. Si no tenemos un trato de cómo estamos en el municipio, no podríamos tomar una información sistematizada, cuantificada, que sea capaz de medir y de dar resultados objetivos. Por supuesto que esta mirada no la deberíamos tener, no deberíamos tener, sino compartir algunos datos, que no existiera gente especializada, que nos estará analizando y presentando la información en la herramienta. En el Salvador, USAID ha contribuido la creación o fortalecimiento de más de 20 observatorios. En Occidente, Santa Ana, Rosapán, Sonsonate y Sonsacate. En Oriente, Usundán, Concepción, Patres, Conchagua y La Unión. Y en el centro del país, San Vicente, La Libertad, Coloma, Popas, La Delgado, Mexicanos, Pachumano, Ocultepec, 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 San Salvador y Metropolitano. Estos observatorios funcionan con dos comités, el operativo, que verifica datos, y el de análisis, que analiza y recomienda a partir de esos datos. Las instituciones que forman estos comités son las siguientes. Especialidad General de la República, Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal, Municipalidad, Ministerio de Salud y Procuraduría General de la República. Para garantizar la calidad de los datos, los observatorios utilizan un sistema de información en www.sistemaobservatorios.org. Dicho sistema tiene las siguientes características. Es estandarizado, georreferenciado, facilita el análisis, es interactivo y amigable, y accesible en Internet a todo público. Los tipos de datos con los que se alimenta el sistema son delitos como homicidios, lesiones, robos, hurtos, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y extorsiones. Además, factores de riesgo como embarazos adolescentes y desercer de escolar, y faltas contraversionales como el consumo de bebidas alcohólicas y obstáculos náceras. Toda la información que encontramos en este sistema es validada en el comité operativo, y luego ingresada por los coordinadores de los observatorios, quienes cuentan con su usuario y pasaporte a acceso. Para dicha tarea, se sigue un protocolo estandarizado que facilita el trabajo y garantiza un ingreso seguro de los datos. En el sistema encontraremos reportes estadísticos y mapas, productos descargables como boletines o presentaciones, y una descripción de algunas iniciativas de prevención que operan en el territorio nacional. El sistema permite tres tipos de análisis, general, personalizado y de tendencia. El general ofrece diferentes opciones para el curso de información por género, edad, día, hora y otros, y realiza comparaciones entre municipios por delito, factor de riesgo o falta contraversional. Los análisis personalizados y de tendencia son de uso especializado, y sus productos están disponibles a través de los coordinadores de los observatorios. El usuario puede imprimir reportes, exportar imágenes y realizar consultas en línea con coordinadores. Además, el sistema está diseñado para ser compatible con otras aplicaciones informáticas, y por tanto, se puede conectar con otros sistemas similares. Podemos accesar desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet en cualquier lugar del mundo. Es decir, que los observatorios de prevención van más allá de una idea de ser un generador de estadísticas y números, sino que también se vuelve una herramienta orientadora para las instituciones o jefes de instituciones para que a ellos se les facilite la toma de acciones. Los casos que estamos dando en materia de prevención están teniendo resultados. Santa Ana, pues, en su última evaluación que ha tenido a nivel nacional, ya salió de esa franja de los 10 municipios más violentos, y esto, pues, es como resultado precisamente de lo que el observatorio da y de las acciones que se toman a través de la información que recibimos. Actualmente son más de 20 municipios los que cuentan con este sistema de información creado por USAIDA, y están por sumarse muchos más a esta red que esperamos en el futuro abarca a las ciudades más grandes del país. Entonces, los observadores nos permiten identificar a dónde está el nuevo problema, y eso es un elemento que nos lleva al punto de priorizar y de focalizar la intervención. Exhortar a los alcaldes a que adopten este sistema de información, porque así van a poder invertir de una forma más exitosa los recursos que el Estado y la población nos daban. Ya no podemos trabajar como el pasado sin información estadística. El presente está en la integración de la información. Si queremos un futuro sin violencia para nuestros hijos. Sistema de observatorios para la prevención de la violencia. En estos momentos, el señor Larry Sachs, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se dirigirá a ustedes. Muy buenos días a todos. Señor Vice Ministro de Prevención Social, Luis Roberto Flores Hidalgo, señoras alcaldesas y señores alcaldes, señor Oscar Picardo de la Universidad Francisco Gaviria, representantes de la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal, la Policía Nacional Civil y de otras instituciones del gobierno. Miembros de los consejos municipales, coordinadores de los comités de prevención y los observatorios municipales, amigos de la prensa, señores y señoras, muy buenos días a todos. Quiero felicitar a todos los alcaldes, a los miembros de los comités de prevención, a la policía, a Pre-Paz y otras instituciones por el tremendo trabajo que están realizando en la prevención del crimen y la violencia. Todos sabemos que no es fácil y que resultados no se logran de un día para otro, pero estamos viendo que en los municipios que tienen planes de prevención y donde trabajan todos juntos, la situación está mejorando. Sin embargo, sabemos que los desafíos son grandes. Casi todos los días somos bombardeados con datos y cifras sobre la inseguridad, el índice de criminalidad, el número de homicidios, el número de excursiones y la lista sigue. Tristemente, el crimen y la violencia continúan siendo un enorme reto para el desarrollo del país. Pero la información y los indicadores son más que números, son vías. De ahí que las decisiones que tomen en base a las cifras e información confiable son más que simples acciones. Estas marcan la vida de las personas. Por eso, es muy importante contar con datos e información oportuna y de calidad para ayudar a entender mejor el fenómeno de la criminalidad. Con este nuevo sistema que estamos presentando esta mañana, los municipios tendrán una base de datos que permitirán desarrollar mapas y análisis de los incidentes de crimen y violencia para responder mejor y de manera oportuna a la situación específica de cada municipio para prevenir y contrarrestar la criminalidad y la violencia. También sirve para la elaboración de nuevas políticas públicas y programas enfocados en la prevención de violencia y criminalidad. Y son ustedes, distinguidos alcaldes, quienes saben mejor la realidad y las necesidades de sus comunidades. Cada municipio tiene que hacer sus propios planes que respondan a las necesidades de sus comunidades y habitantes. Con información adecuada, ustedes pueden desarrollar soluciones que brinden mayor y mejor seguridad. Sin embargo, solo controlar la delincuencia no es suficiente. También es importante fortalecer las comunidades y asegurar que existen espacios recreativos, escuelas seguras, actividades sanas y oportunidades económicas para que los jóvenes se desarrollen plenamente. Es fundamental también enfocar en la fortalecer o construir o reconstruir el tejido social y la cohesión social en el nivel comunitario para que las comunidades sean más resistentes a la violencia y como resultado a comunidades y municipios más seguros. Tenemos que convertir esos puntos de vulnerabilidad que el sistema de datos del observatorio identifica a puntos de encuentro seguros. Transformarlos en parques o canchas deportivas o en centros de capacitación laboral. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos está trabajando con el gobierno salvadoreño, con los alcaldías, con los comités de prevención, las organizaciones comunitarias y el sector privado para apoyar el Plano Salvador Seguro y la Alianza para la Prosperidad de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Estoy seguro de que si trabajamos todos juntos cambiaremos los números y las cifras y las estadísticas positivas de prosperidad y una vida más segura y más justa para todos los salvadoreños. Muchísimas gracias. Estoy alegre porque realmente es un tema que cada día va tomando más fuerza y al escuchar a las personas que están directamente viendo en el territorio día a día cómo está evolucionando todo este tema, me da mucha alegría porque realmente no se desvane el esfuerzo que hemos invertido en toda esta energía, en toda esta fuerza, en todos estos recursos, todos los salvadoreños en conjunto con la cooperación internacional y eso nos va haciendo más fuertes como país. Señor alcalde municipal de Ciudad Delgado licenciado Tomás Minero y demás señoras y señores alcaldes municipales que forman parte del proyecto de prevención de la violencia un reconocimiento y que juega un papel muy importante en el liderazgo de la prevención en cada uno de sus territorios. Es importante la transformación que está teniendo este país a través del papel que están jugando ustedes. Doctor Ricardo Picardo, señor Harold Sibama, señor Carlos Rosales, señora jefa de la unidad de psicología de la propiedad general de la república licenciado Elizabeth Hernández, señora directora regional del instituto de medicina legal doctora Gladys Avilet de Molina, inspector Carlos Romero y compañero de la institución, representante de la policía nacional civil, señoras y señores representantes de las diferentes instituciones, señores funcionarios de USAID, señor coordinador de observatorio municipal de Sultán Mario Flores, señores miembros de los comités de análisis y coordinadores de observatorios municipales, señores miembros de los comités de prevención de la violencia, señores invitados, amigos de la prensa, señores y señores, tengan todos unos buenos días. El proyecto de prevención del crimen y la violencia de USAID ha venido desarrollando diferentes esfuerzos en las zonas vulnerables de nuestro país y no dudo que los mismos están teniendo un fuerte impacto en el tema de prevención de la violencia. Ahora venimos a conocer los resultados de otro gran proyecto y es el sistema de información de observatorios municipales de prevención de la violencia enmarcado en el plan asocio para el crecimiento que ha implementado en el país que ha sido desarrollado en coordinación con al menos 20 municipalidades que se constituirá en una herramienta fundamental para el trabajo de la prevención que estamos desarrollando en la mayoría de estos que son municipios priorizados. Este sistema permitirá la recolección y análisis de información sobre los hechos de violencia que se producen en cada municipio con el objetivo principal de elaborar recomendaciones para prevenir la violencia. Es importante hacer notar como lo expresaban en el conversatorio lo único que trae estos proyectos son cosas positivas. Notará una radiografía de cómo está el municipio y lo más importante cómo interactúa con el ciudadano a través de los mecanismos de comunicación que van a tener en el momento preciso de cometer un hecho delictivo en el momento preciso de poder un ciudadano claro de la prevención poder comunicar qué falta o qué factor de riesgo puede incidir en el cometimiento de un hecho violento o una tragedia. Es importante cada día se van sumando más y más actores locales e internacionales al tema de la prevención de nuestro país. Eso nos alegra porque el país está cambiando y gracias a todos gracias a todos los salvadoreños gracias a todos aquellos cooperantes de aquellos países amigos que están trayendo recursos para poder ir solventando cada uno de estos factores de riesgo que ha incidido mucho en que muchos jóvenes hayan ingresado a la pandilla al crimen y al narcotráfico. Los observatorios municipales trabajan con tres hechos que de manera directa o indirecta están relacionados a la violencia y esos son los delitos. Como corporación policial tenemos clasificados una cantidad de delitos de eficacia y siete delitos que son los más que afectan la vida y el patrimonio de cada uno de los salvadoreños. Así también la falta a la convivencia. Hemos visto en este país como por la disputa de un parqueo de un espacio se ha llegado hasta el cometimiento de un homicidio. Hemos visto como a través o por el ruido estridente de un vecino ha llegado a pleitos y hasta graves lesiones producto de la poca tolerancia que se ha tenido. Y así podríamos mencionar una gran cantidad de faltas a la convivencia. Hasta los parqueos hoy sabemos que el país ha crecido el parque vehicular y los espacios son los mismos. Entonces horizontalmente tenemos los mismos y eso ha generado día a día una violencia en las ciudades más concentradas de los vehículos. Así también todos estos factores de riesgo que están presentes en las diferentes comunidades que es importante su identificación y que es importante lo que decían. Yo estoy totalmente de acuerdo con cómo se integran las diferentes instituciones y cómo se trata de llevar ese dato único porque es importante en un país tan pequeño no podemos estar dispersos. Debemos generar esa información que nos lleve a ese dato único que lo que nos va a permitir en las tomas de decisiones en este país en estas políticas públicas que debe tener acertada producto de la información real que debemos de tener. Muy bien lo decían hemos superado el caso de los homicidios yo recuerdo hace 7 8 años todavía medicina leal decía un dato la policía decía otro se tuvimos que ponernos de acuerdo nos hemos puesto de acuerdo en este país en cosas más trascendentales y delicadas y no en estas cosas tan elementales que si están las herramientas y esto nos va a permitir a eso. Los delitos son hechos ilícitos tipificados en el código penal y cuyas incidencias se registran regularmente en las bases de datos de las instituciones de seguridad pública y entre lo más frecuente encontramos en los homicidios lesiones robos hurtos delitos sexuales violencia intrafamiliar entre otros estos observatorios monitorean y recolectan información con la colaboración de las instituciones públicas que las registran buen ejercicio que se está realizando a través de este mecanismo como integrar la fiscalía como medicina legal como policía como alcaldía que realmente es el que está en el territorio en ese sentido los observatorios son útiles como instrumentos institucionales de recolección y análisis temático de información sobre hechos de violencia que bueno que nos vaya dando esa georreferencia exacta donde está sucediendo del hecho y esa estadística que se trabaja que para eso es nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en este gobierno de cómo trabajar en la información para que nos dé elementos claros y claves para la mejor toma de decisiones y que todas estas actividades que ustedes han mencionado en el conversatorio sean tomadas para las políticas de Estado y que sean bien lo decía el señor alcalde Tomás Minero cualquier funcionario que llegue sigue y continúa con esos problemas y eso es lo que queremos con el plan El Salvador seguro que sea una política de Estado sea el gobierno que esté de turno de cualquier ideología de cualquier color político continúe con esas prácticas porque nos han dado resultados verdaderos en una situación tan crítica como la que hemos vivido en este país funcionan como unidades de procesamiento de la información que se necesita para tomar medidas preventivas ante la violencia y eso es justamente lo que necesitábamos porque para ser efectivos en el seguimiento del tema de prevención es necesario contar con instrumentos de sistematización de la información como este que nos ayuden a focalizar nuestras acciones de esa manera seremos más efectivos de esa manera seremos más eficientes porque nos está dando los puntos los días las horas y los lugares donde está sucediendo cada hecho y eso nos va a servir a nosotros para poder readecuarnos nuestros planes nuestra fuerza ser más eficientes con nuestros recursos y tener mejores frutos mejores impactos en el menor corto posible no hay duda que este es un esfuerzo integral porque este observatorio será alimentado con información de instituciones como es la Policía Nacional Civil Fiscalía General de la República Instituto de Medicina Legal Ministerio de Salud los cuerpos de agentes municipales la Procuraduría General Juzgados Ministerio de Educación y otros vean que importante juego por ver el Ministerio de Educación como desde pequeños podemos ir implementando en estos programas educativos la educación y la formación para estas nuevas generaciones y poder lograr e impactar y desarrollar jóvenes con mejor niveles de educación estas instituciones se reunirán cada cierto periodo para analizar la información reportada por el observatorio y recomendar medidas preventivas que ayuden a bajar los niveles de violencia en el municipio de manera que me complace ser parte de esta noticia muy positiva para el país y los municipios en ese sentido en nombre de mi gobierno y del pueblo santooreño deseo agradecer al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y particularmente a USAID por este importante proyecto que vendrá a ser de mucha utilidad han colaborado a nivel del territorio soy testigo fiel como están impactando todos estos proyectos que están llevando a cada uno de los municipios esta es una muestra como el gobierno central gobiernos locales y organismos de cooperación internacional nos sumamos en torno a la prevención esto nos hace más fuertes los resultados de los esfuerzos que realizamos juntos son notorios a nivel nacional de enero a la fecha se reportan una disminución generalizada de delitos incluido el tema del principal delito que es el homicidio que de enero al 3 de abril del año pasado se registró 2.041 homicidios y este año llevamos 844 lo que representa una disminución de 1.197 muertas violentas menos es decir una reducción del 58.6% y con un promedio de 9 homicidios diarios decirles ha sido un esfuerzo grande y un reconocimiento a nuestra Policía Nacional Civil a nuestras Fuerzas Armadas porque son los que han pagado una cuota grande de sacrificios han muerto más de 80 compañeros en el cumplimiento del deber y hay que reconocer que esta disminución es gracia en gran medida a estas instituciones quiero este día dejar a todos los alcaldes y alcaldesas que estamos transformando el país el papel que están jugando ustedes como verdaderos líderes y lideresas en cada una de sus municipalidades que se han puesto al frente de todo el tema de prevención en conjunto con todas las instituciones del gobierno estamos haciendo historia en este país y vamos a seguir siendo historia como país cada vez veo y veo que se suman más actores de la vida social a este tema de la prevención este tema de la prevención no tiene colores políticos este tema de prevención no tiene ideología este tema de prevención tiene una sola visión como país como El Salvador somos más los buenos que queremos sacar adelante este país soy un funcionario convencido que si es posible sacar adelante a este país y lo estamos logrando amigos y amigas les estamos apostando decididamente a la prevención y lo hacemos conscientes que no hay otro camino para resolver los problemas de la violencia que enfrenta el país porque la prevención es la solución muchas gracias y tengan todos muy buenos días agradecemos agradecemos a los alcaldes representantes de instituciones coordinadores de observatorios y demás invitados su participación en este lanzamiento del sistema de información de observatorios de observatorios de observatorios la prevención de observatorios Gracias.